Muy bueno chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Detroit Hemos terminado con Capitol Park de manera pacífica, hemos perdonado a esos dos policías y ahora vamos con fecha 9 de noviembre del 2038, hora 11.17.07 Estamos con Hank y Connor y vamos a ver que nos depara ahora esta parte de la historia Estamos llegando entre comillas ya a un posible final, porque bueno, ahora van a llevar a cara al puente y tal y bueno, intuyo que cuando crucen el puente, pues se acabará el juego o bueno, si lo llegan a cruzar, no sé si mueren, en fin, no sabemos, no sabemos cómo va ahí deparando la historia Oh, qué bueno tío, si lo hubiéramos matado, hubiera cambiado la historia, es que tío, es que el juego es espectacular Es increíble ¿Cómo encontró a Kapsky? Me acordé de que salía en todos los medios cuando CyberLife empezó a vender androides ¿Viste unas llamadas? Y aquí estamos Hola Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit y vengo a ver al señor Ilya Kamsky Pasen, por favor Claro Venga, pues vamos a pasar a la casa, supuestamente será el dueño de CyberLife Creo Le diré a Ilya que están aquí, mientras tanto pónganse cómodos Está descansa Reunete con Kamsky, espera al androide Vale, vamos a esperar, pero vamos a ver todo lo que podamos ver Kamsky Elaya, fundadora de CyberLife, dimitió en 2028, inventó Assyrium y la tecnología biocomponente Vale Espérate, vamos a analizar primero eso y ahora miramos Amanda ¿Qué cojones? Profesora de IA en la universidad de... Madre mía Tiene razón Es muy guapa Joder, me acabo de quedar loco Es como la mujer de él Ella seguro, ella seguro que se ha implantado algo también, ¿eh? Algo, algo, algo... Me la bufa, ¿sabes? Me acabo de quedar loco con lo de Amanda Me acabo de quedar loco Indiferente, la verdad No me plantea preguntas existenciales Si se refiere a eso Hemos leído todo Y vamos a sentarnos a esperar Bueno, es que no podemos hacer nada más Ya está, nos sentamos y listo, y esperamos, venga, sin más Vale Vale, pues vamos para adentro Otra información de Kansky Vale ¿Dónde está... ¿Dónde está Kansky? La piscina roja ¿Qué cojones? ¿Señor Kansky? ¿Señor Kansky? Un momento, por favor ¿Dónde está Kansky? Tío ¿Quién es el que está ahí, no? Sí, es el que está ahí Es ese que está bajo agua seguro No 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 sé ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale señor? Mi tiempo vale oro Vale Vale, ha ido el androide a buscarle... A buscarle algo para taparse Ahí está Kansky, ¿no? Soy el Teniente Anderson, este es Connor ¿Qué puedo hacer por usted, Teniente? Investigamos a los divergentes Sé que dejó a Cyberlife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos ¿Divergentes? Son fascinantes, ¿verdad? Totalmente Eres perfectos, de infinita inteligencia Y ahora libre albedrío Las válidas son tan superiores a nosotros Que la confrontación debía llegar El mayor logro que tuvo la humanidad, amenaza con ser su perdición ¿No es irónico? Un virus La divergencia parece propagarse como una especie de virus Tal vez usted sepa algo al respecto Las ideas son virus que se extienden como epidemias ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? Igual que la estúpidez humana Igual que la estúpidez humana Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución O nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Yo voy a ser directo Eso es lo que estás programado para decir Pero... ¿De qué lado estás? ¿Qué es lo que quieres realmente? Buah Voy a ser agresivo a tomar viento Somos nosotros los que hacemos las preguntas Chloe Ya conocerán el test de Turing Una formalidad Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación Lo que me interesa Es si las máquinas pueden sentir empatía Yo lo llamo el test de Kansky Es muy sencillo, verán Increíble ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife Juventud Y belleza para siempre Una flor que no se marchitará ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un servidor? Le va a hacer... Le va a hacer daño Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé Hombre La destruyo Si crees que está viva En ese caso os iréis de aquí sin que os diga ninguna palabra La voy a matar, eh Aquí ya no pintamos nada Venga, conoz, nos vamos Perdón por joder su baño ¿Qué es lo importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? ¿Qué es lo importante para ti? Decide quién eres ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo? Dotado Dotado De libre albedrío Ya es suficiente, Connor, nos marchamos Aprieta el gatillo ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber Vamos a disparar Vamos a disparar Negativo Has elegido tu investigación No sientes empatía ¿Por qué te van, locos? Y he disparado para que me de información, ¿no? Soy de palabra Haz una pregunta Y te diré lo que sé Tenemos que preguntar bien, ¿no? Vale R.A.9 ¿Quién es R.A.9? R.A.9 El origen El primer androide que despertó Un fenómeno extraño Una... Religión espontánea No sé quién es R.A.9 Ni siquiera sé si existe Puede que sea un mesías Quizás solo sea un mito Pero los inteligentes necesitan creer en algo más grande que ellos Aunque sea irracional Algo que tienen en común con los humanos Los dioses Una pregunta interesante Pero quizá no sea la que deberías formular Se avecina una guerra Pues sí, fíjate Totalmente Sí, señor ¿Te traicionarás a los tuyos? ¿O te enfrentarás a tus creadores? No me gustaría estar en tu lugar ¿Qué podría ser peor? Que elegir entre dos males Así es Los humanos corrompemos el planeta Pero ahora están las propias máquinas Corrompiéndolo también Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas Nunca se sabe Te has disparado a esa chica, por dios No era una chica, teniente Claro, no una máquina, joder Te has encañonado la cabeza Y le has volado los putos esos He hecho lo que venía para avanzar en la investigación Y lo haría de nuevo Eres despreciable No sientes nada, ¿verdad? Una máquina, eso es lo que eres Solo eres una puta máquina Vale Creo que soy una máquina teniente ¿Qué creía que era? Creía que... He perdido puntos con Hank, seguro Deja de ahí, ¿no, loco? Madre mía, que se va sin mí y todo, se ha empepinado El señor Kansky Vale, pues vamos a ver también qué hizo aquí la mayoría de la población Solo el 14 disparó Hombre, pues la verdad que a mí me preocupaba más realmente saber la verdad, investigar Pero bueno, vamos a seguir adelante Está decepcionado conmigo Fecha 9 de noviembre 2038 Seguro que estamos en Jerico Hora 12.04 07 De nuevo tenemos por ahí Otro libro Quizá los libros sirvan para un logro o algo Porque no entiendo No entiendo por qué motivo nos encontramos Un libro en todos los... En todos los capítulos Pero bueno La carrera espacial en Oriente Venga, nos vamos Vamos a inspeccionar Todo ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Cuál es nuestra finalidad? Disfruta un rato a solas Vale Es que por ejemplo podría tocar Podría mirar Y voy a decir por ejemplo Tocar Mejor 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 No sé si seguir tocando, de la hora de tocar o cambiarme. No, voy a... Voy a dejar el piano. Ya está ahí Nork. No sabía dónde estabas. Necesitas pensar. Me gusta esto. Vengo a mí. Es como estar sola conmigo. Hemos liberado a cientos y siguen poniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericom. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Vamos a hablar de los ciudades. Si me obedecen me siguen sin condiciones. Tener ese poder te sienta muy bien. Y te aterra al mismo tiempo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos oyen. Nunca nos van a liberar. Vamos a ser optimista por ejemplo. No todos los humanos son iguales. Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericom? Vamos a ser sinceros. Vivía en una burbuja en un mundo que solo me pertenecía a mí. Cuando eres feliz no ves las miserias de los demás. Vamos a ver el pasado de ella, venga. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Vale, pues vamos a confiar y ya está. No, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Vamos a ser compresivos. Tenemos algo que queremos olvidar. Pero debes saber de dónde vienes para saber quién eres. Qué frase mítica de Instagram. No quiero ver nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Wow, era prostituta, loco. Fue te diseñado para su placer. Oh, shit. What the fuck, loco. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Madre mía, tío. Los juegos aprenden cada vez. Te meten la historia de una manera descomunal. Así que me cambié y me escapé. Mira, hasta luego. Ya lo sabes todo. He debido contártelo. Vamos a conectar. Te estará contando su parte, ¿no? Como tiró al hijo del hombre mayor y eso, ¿no? Sí. He visto tus recuerdos. La casa de Cali. Cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El club Eden. La muerte de ese hombre. Parecía que yo estaba allí contigo. Siente la empatía mutuamente. Tienen entre comillas, o eso parece, sentimientos. Vale, soy el líder de Jericó. Es un suicidio. Nos matarán a todos. Por favor, Marcus, aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Joder, ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado, ¿no? Antes no quería matar a nadie ni nada, pero ahora sí. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Convierte a más androides. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oiga más cuantos más seamos. Vale, vamos a... No sé. Vamos a ver si hay más androides o no. Aquí parece que hay. Ven con nosotros. Vamos. Vamos a convertir a este también. Estás despierto. Venga, vámonos. Vámonos ya. Para afuera. Vamos a salir a la calle. Corta la carretera. Corta la carretera. Por aquí puede que haya más. Vale, sí podemos convertir a más. Ahora eres libre. Vale, voy a convertir un par de ellos más y cortamos la carretera. ¿Dónde crees que vas? Necesito que bloquees la calle. Necesito que bloquees la calle. Hola. Se está liando con el... Con el... Vamos. Vamos a ver. No, no podemos hablar. Parece que nos ha dejado hablar con él. Abre la alcantarilla. Vamos a ver un momento si podemos hacer algo más. Vale, aquí hay otro. Vamos a liberarlo y abrimos la alcantarilla. ¿Saldrán más o nos meteremos nosotros ahí directamente, no? Vamos a ver. Sí, vamos a salir a la calle. Perfecto. Se va a liar ya. Convierte a más androides. Vale. Vale, convertimos. Y ahora tiene. Modelo cara. Vale, vamos a ir andando y convirtiendo a todos. Vale. 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 Vamos a convertir. Vale. Madre mía. 59. Pues sí que hay androides. no está viendo que somos nosotros bueno que es marco en este caso vale hemos pirateado todas las pantallas tiene un poder como marco tiene un poder sobrenatural bueno en este caso no es que sea sobrenatural sino que tiene un poder más fuerte que el resto de los androides joder que épico tío que diablos estáis haciendo dispersados 175 guay está ahí la policía y todo vamos a avanzar no vamos a matar a nadie o eso por lo menos vamos a intentarlo pero vamos a avanzar joder atención aquí patrulla 457 y y Buah, que grande, tío. Dejadnos ser libres. No más esclavitud. Se va a ir al par de la hora. Bueno, vamos a ver. Uff, se lía parda ahora. Tenemos varias opciones. A ver qué hacer. Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispensaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño, ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más podremos con ellos. ¿Qué hacemos? Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Es vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Vamos a aguantar un poco. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. Dispersados por última vez. Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos. Pase lo que pase. Por favor, Marcus. No podemos dejar que nos masacren sin plantar CAR. Vamos a aguantar otro poquito. No nos moveremos. Vale, la opinión pública está subiendo. ¿Qué haces? Nos van a matar todos. Vamos a... Uff, qué difícil, joder. Vamos a sacrificarnos. Para cambiar la opinión pública. Era lo principal. Si queremos la libertad para los robots, tenemos que sacrificarnos. Vamos a hacer un espacio. Wow... que bonita... Ah, ahí va... bueno queda por nosotra. Por Jericho. Bueno, por lo menos hemos podido cambiar la opinión pública, que es lo principal y lo que a mí me tenía un poco ahí preocupado, ya que la televisión y eso pues siempre hace un poco su papel de cambiar la película. Así que, la marcha de la libertad. Vamos a ver qué hizo, porque ya tengo curiosidad, qué hizo el resto de personas. John se ha unido en repuestos, ¿vale? La policía sigue disparando. Pues sí, nos hemos sacrificado, mucha gente se ha sacrificado. ¡Joder! Genial. Fecha 9 de noviembre 2038, estamos con Connor a la hora 16.13.07. Y otra vez vamos a por Amanda. Esta vez ya sabemos que Amanda... Bueno, que Amanda era la mujer o novia o algo de... o la cofundadora de CyberLife, en este caso. Momento, momento. ¿Puedo interaccionar con...? No, no puedo interaccionar con el ajedrez. Entonces parece que era la cofundadora o la mujer en aquel entonces, o bueno, no sabemos. Era profesor de la Universidad en Inteligencia Artificial. Y tengo curiosidad de qué va a ocurrir con Amanda. Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. No descubrí nada en casa de Kamsky. Creía que RA9 era la clave de todo, pero... Me equivoqué. Vamos a ver lo de la imagen de Amanda. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? Vamos a seguir. ¿Qué quieren, de verdad? Lo único que quiere Ciberlife es resolver la situación y seguir con el memoria. Hay un secreto. O sea, me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. Bajamos con Amanda, pero ya me da un poco igual. ¿Qué pasa con ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? Vamos a decirle que sí y a tomar viento. Tengo pensamientos que no pertenecen a mi programa. Estoy considerando la posibilidad... ...de encontrarme afectado. Has afrontado situaciones difíciles. No me sorprende que estés alterado. No eres un divergente por eso. Bueno, eso lo hemos dicho. Y llegado el momento, yo creo que daría la cara por los compis, por Marcus y por cara a lo mejor. Ahora el FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Sí. Tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los antrantes. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffy, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a Uncidios y el androide vuelve a Ciberlite. Lo siento, Hank, pero se acabó. No creo, no creo que sea así tan fácil. No creo. A ver, vamos a hablar con Hank. Aunque ya te digo yo que no creo que esto se quede así, la verdad. Más tiempo. Podríamos haberlo resuelto. Solo necesitábamos más tiempo. ¿Entonces vas a volver a Ciberlite? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Sé que estamos en el bando correcto. Los humanos nos crearon. Son nuestros amos. Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador. Cuando quedé colgado del tejado en la granja urbana, tú dejaste que el divergente se fuera para salvarme. Tú pusiste mi vida por encima de la misión. Mostraste empatía a Connor. Y la empatía es una emoción humana. Se equivoca, Teniel. Fue la lógica la que determinó mis decisiones. Nada más. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Fowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, Teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Sí, la verdad que parece que estamos cerca. Si esos divergentes merezcan una oportunidad. Tal vez no debas encontrarnos. Lo que pasa aquí es demasiado importante para que lo detenga una máquina. Lo siento, Connor. Pero no te voy a ayudar. Joder, qué buen papel está teniendo ahora el Teniente, tío. Qué bueno. Qué bueno. Antes era el que no quería pelear con el otro. Y ahora necesitamos tiempo. ¿Qué hacemos? Crea una. ¿Qué hay que hacer, tío? Vamos para allá, corre. Quiero una instrucción. Sí, tenemos que liberar a ese, aunque sea. Vale, a ver cómo entro por aquí, por el lateral, ¿no? Sí. Vamos a piratear, vamos a liberarlo. Pírate. Tengo odios, ¿sabes? Perfecto. Guau, qué bueno. Vale, lo tengo. Dios santo. ¿Cómo se las ha arreglado para salir de la feta? Ni puñetera idea. Venga, tú. Muévete. Estoy bien. El cabrón me ha dado de lleno. Dame dos minutos. Vale, pues tenemos ya dos minutos, por lo menos. Vale, vamos a buscar información, ¿no? Vale, corre a la sala de archivos. Venga, vámonos. Vamos a buscar la información. Archive Room. Entramos con... Con la documentación del teniente. Vamos a responderle. Muy bien, hemos actuado calmados. Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente. Capullo. Venga, vamos a ver qué descubrimos en los archivos. Quizás hay cosas que no nos han contado, ¿eh? O el mismo Hank es el que no nos ha contado. Eso. Vamos a ver. Ahí delante. Venga, ábrete. Vamos a usar la llave. ¿No puede piratearlo? Hank Anderson. No. Tengo que pensar como Hank. La fecha de nacimiento de... No. Puta contraseña, joder. No había caído, tío. Ah, que tienen ahí. Tienen ahí. Madre mía, tienen ahí todas las pruebas. ¿Qué cojo es? Usted está por aquí. Madre mía, qué bueno. Vamos rápido. Seguro de biocomponente. Exitio de reactivación. Número de serie. Biocomponentes funcionales. Esta es la del Club Eden. Bueno, ahí sí, biocomponente. Requisitos de reactivación. Se requiere. Vale, lo mismo mezclan... Lo mismo mezclamos biocomponentes de uno a otro, ¿eh? Se requiere 67,55. Vale. Espérate, espérate, espérate. Vamos a examinarlo todo. Porque esto va a ser importante, ¿eh? Vale. Vale, vamos a ver, Marcus. A ver qué nos cuenta. Este mensaje es la esperanza de un pueblo, pero también es una pertencia. Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. Vamos a dejarlo y vamos a seguir inspeccionando. La estatuilla, que es raro. No sirve de nada, no. Y el diario. Vamos a ver si desencriptamos algo. ¿Y por qué? Y por ello. Es que, ¿por qué unas máquinas pueden hackear y otras no desencriptan? Se necesita clave de cifrado. Vale. Vale, vamos a ver Jericom. Jericom. Ojalá pudiera averiguar dónde se grabó este recuerdo. Vale. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Ya sé. Ya sé lo que tenemos que hacer. Ya sé lo que tenemos que hacer. Vale. Vamos a examinar a todos y vamos a despertar a Simon, creo. Activación imposible. Perfecto. Biocomponentes funcionales. Vale. Tenemos a este. Vale, analizando biocomponentes. Activación también imposible. Biocomponentes funcionales. Tenemos a esos tres. Y voy a ver el último. Este sí puede ser. Este sí puede servirnos. Realizando biocomponentes. Requisito de reactivación. Se requiere 3983V. Vale. 3983V. 3983V. Vale. Vamos a coger el 3983V. Se lo vamos a implantar al otro. Vale. Que es lo que necesitamos para la reactivación. Y así podremos terminar de investigar los recuerdos completos de este androide. Vamos, Curo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Soy un divergente. Como tú. Vamos a ir. ¿Qué es lo que me perdió? Necesito ir, Jerico. No reconozco tu voz. No eres de los nuestros. Jamás te diré dónde está, Jerico. Ahora, déjame. Vale. Vale. Hemos intentado el engaño, pero no podemos. Se requiere 6755. Vale. 6755. Vamos a reactivar a todos. Y ya está. Vamos a ver si somos capaces de... Vamos, despertamos ahora del Club Eden. Directo. Sé que os dirigíais a Jerico. Dime dónde está. Te recuerdo. Podríamos haber escapado. Sería de eso. Pero nos mataste. Desconéctame. Prefiero estar muerta que vivir sin ella. Joder. Tenemos la... La última... Esperanza. Vale. Requiere el 4717. ¿Qué cojones? ¿Qué estamos haciendo, loco? Vamos a enseñárselo a ver. Amor mío. Creía que habías muerto. Saldremos de aquí. Seremos libres. Lo prometo. Dime dónde está Jerico. Dame la mano. Qué bueno, tío. Ya sabemos dónde está Jerico. Perfecto. ¿Qué está pasando? Pues nada. ¿Tracy? ¿Tracy? Lo hemos engañado bien. Perfecto, joder. Vamos a por Jerico. Parece que alguien ha estado osmeando por aquí. Mierda. ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Qué grande Connor. Por fin ha encontrado la ubicación de Jerico. Y bueno, iremos hacia allí. No tiene que quedar mucho ya, ¿eh? La última oportunidad. Connor. Vale, vamos a ver qué ha hecho el resto de personas. Madre mía. Hostia. Qué viaje de cosas. Vale, hemos localizado Jerico. El 93% de las personas han localizado Jerico. Bueno, pues vamos a dejarlos aquí. Nos vemos. Así que, ya sabéis, un like y un compartir que ayuda mucho. Y hemos terminado ya con la última oportunidad de Connor. Y no creo que quede mucho. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!